Camila de Learning Home Volunteers. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de aprendizaje sobre robots. ¿Sabías que los robots ya se utilizan para realizar tareas importantes? Se utilizan para la fabricación especialmente de automóviles. También para ayudar a entregar o transportar equipaje. Incluso un restaurante lo usa para hacer pizza. Amazon ya los está probando para entregar paquetes y ellos ya lo están usando para ayudar a mover cajas en sus almacenes. Para esta sesión incluimos tres libros de robots diferentes. El primero es mi favorito. Se trata del encuentro casual entre un robot y un niño en el bosque. Juegan todo el día hasta que... Bueno, no les voy a arruinar el final. Nuestro próximo libro es uno de no ficción que comparte cómo los robots nos ayudan hoy. Y nuestro último libro es uno muy dulce. Se trata de una familia de robots que se muda al barrio. Digamos que no se ven ni actúan como el resto de los habitantes. Esperamos que les gusten estos libros y los disfruten con sus niños. Hemos proporcionado un kit de retoques para sus pequeños ingenieros. Contiene todo tipo de materiales para construir un robot con plastilina, cartulina, rollos reciclados de papel higiénico. ¿Qué hará este robot para ayudar en sus casas? ¿Cómo se ve? ¿Cuántos robots necesitan? La actividad número dos se llama Sé un robot. ¿Cómo debe ser una máquina que ayuda todo el tiempo? ¿Será que se siente bien tener que ayudar a los demás? ¿Los robots o las máquinas son fuertes? ¿Son amables? ¿Sienten? ¿Los robots juegan? ¿Estamos ansiosos por ver qué tipo de robot será sus pequeños? ¿Este es un robot que ayuda a los demás en la casa? Y esta es la actividad número tres. Encuentra una R. Puede ser una R en mayúscula o una R en minúscula. Usen sus marcadores borrables para colorear las tuercas. Incluso pueden trabajar para averiguar cuáles son las otras letras. Estén atentos a las actividades de la próxima semana. Vamos a divertirnos con todos estos robots.